Nacho, te dije que trajeras a Tony Sí, he venido con Tony, pero no sé dónde se ha metido ¡Espera, Tony! ¿Te estabas escondiendo en la pared? Pues claro, salí de ahí ¡Guau! ¡Tienes que enseñarme a hacer eso! Dejad de desviaros del tema Abby nos pidió que bajásemos a su laboratorio ¡Sí! ¡Quiere mostrarnos algo! ¡Estoy tan emocionada! ¡Esto será revolucionario! ¡Ole, chicos! Espera, ¿por qué te estás volviendo loca, Abby? ¡Mi invento más reciente está terminado! Ojalá que nosotros no seamos los conejillos de India ¡Otro invento! Espero que no destroce ¡Y dadlo que de nuevo! Nora, no te preocupes Este es uno de mis inventos más probados Ah, Abby, ¿recuerdas lo que pasó con todas esas bolas, verdad? No, no sé de qué me hablas ¿Alguien más está cansado de estas paredes de piedra? ¡Son tan molestas! ¡Oye, mi laboratorio! Creo que eso no te molesta a ti, Tony Pensé que eran por seguridad En realidad, tampoco me gustan ¡Deshagámonos de ellas! Sí, deberíamos deshacernos de eso ¿Sabes qué? Vamos a deshacernos de todo el laboratorio ¡Espera, ¿qué? ¡Hagámoslo! ¡Chicos, chicos, esperad! Bueno, Abby, ¿cuál es tu invento? ¡Dagar, muy bien! ¡Siga hablando con Abby! Bueno, mi invento más reciente es... ¡Adivina! Hay mil cosas que podría realmente hacer Estás en lo correcto Es este pico de aquí ¡Y puede picar lava! ¡Ah, pero si no se quiera dije nada! Aunque, bueno, se ve genial Espera, Abby, ¿puedo verlo rápidamente? No, primero tengo que dárselo a Dagar ¡Eso, Tony! ¡Yo quiero verlo primero! ¡Déjame probarlo, rápido! Aunque, un momento ¿Qué le habéis hecho al laboratorio de Abby, chicos? ¡No! ¿Qué estáis haciendo? ¡Estamos limpiando! ¡Casi terminamos! A ver, Abby, déjame ver ese pico ¿Y qué hace esto? Bueno, deberíamos de poder picar bloques de lava con él Espera, ¿en serio? ¿Estás hablando en serio? Bueno, aún no lo he probado completamente Pero creo que sí Pero, Abby, yo pensé que este era tu diseño más probado ¿No lo estabas probando ahí? Bueno, sí, bueno Pensé en realizar varias pruebas distintas Pero es un paso, ¿verdad? Bueno, chicos Creo que tenemos que irnos Es hora de ir a una cueva Chicos, mi laboratorio Un momento ¿Habéis picado las escaleras? ¿Cómo salimos de aquí? Usando tu pico nuevo Oh, madre mía Vale Vámonos de aquí ¡Ah, me voy! Espera, ¿qué? Pero, Nacho, no lo quites ¡Ah, no! ¡Fue Tony! Venga, vamos Tenemos que salir de aquí ¡Fuera, vamos, Nacho! ¡Fuera! ¡No puede ser, Nacho! ¿Quieres parar ya? ¡Ah, Tony, deja de hacer eso! ¡Ah, en fin, voy por el otro lado! ¡Bien, chicos! ¡Ya estamos aquí! Espera, ¿por qué dijiste que estamos aquí? No estaba escuchando Por el pico de Abby Que supuestamente mira lava ¡Mira toda esta lava! ¡A por ello! ¿Estáis listos? Vamos a picar la lava ¡Y sí! Espera, ¿qué? He conseguido un bloque de lava Y también un lavadico ¡Vamos, mi invento funciona! ¡Wow, es increíble! Sí, eso es tan genial ¿Y qué se supone que deberíamos de hacer con estos bloques de lava? Bueno, creo que puedes hacer cosas aleatorias con ellos ¡Yo quiero intentar mirar algo de lava! ¡Wow! ¡Espera, Nacho! ¡No, no, no! ¡Si no se hace! ¡Nacho! ¡Se fue, chicos! ¡Woo-hoo! ¡No, Tony! ¡Si eso es muy malo! ¡Oh, sí! ¡Es verdad! ¡Oh, espera, chicos! ¡Va a reaparecer! ¿Verdad? ¡No lo veo! ¿Dónde está? ¡Nacho! 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 ¡Hola! ¡Ha desaparecido la dimensión lava! ¡Yo también! ¡Espera! ¡Que no, Tony! Aunque, bueno... ¿Sabes qué? Creo que tenemos que unirnos a ellos ¡Woo-hoo! ¡Woo-hoo! ¡Chicos! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en un bloque de lava! ¡Un momento! ¿Qué? ¡Ahora todo el mundo y todas las cosas están hechas de lava! ¡No entiendo nada! ¡Debe ser por el pico de Ava y otro invento que sale mal! ¡Tranquilos, tranquilos, chicos! Creo que tengo la solución A lo mejor solo tenemos que picar este bloque de aquí Y podremos salir de nuevo ¡Chicos! Seguro que esto no es tan malo A lo mejor podemos descubrir cómo hacer cosas de lava ¡Túmen! ¿En serio? A ver, espera ¿Qué? Me ha dado que puedo generar un piglin momificado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Empujando fuera! ¡Cuidado! Nos quema un poco Hasta luego Mejor lo echamos de aquí Necesitamos ampliar esta isla cuanto antes Porque la lava del centro quema Está como más sólida ¡Ah! ¡Sí! Es verdad Vale Tenemos que conseguir algunos bloques Sí, he conseguido un poco de hormigón rojo Un momento ¿Y por qué la lava da cosas aleatorias, Abby? A lo mejor la lava nos está devolviendo lo que se nos ha caído en ella durante años ¡Oh! ¡Eso tendría muchísimo sentido! A mí se me han caído muchísimas cosas chetadas y siempre las he perdido Aunque espera Libros, escaleras Se nota que me está dando el inventario de alguien ¡No! ¡Dal cosas súper aleatorias! ¡Oh, sí! Pero yo lo que quiero conseguir son cosas de lava ¡Oh, espera! ¡Que he conseguido madera, chicos! ¡Oh, oh! ¡Creo que el día ha muerto por las quemaduras! Vale Tengo ahora un leño Y ahora me puedo hacer una mesa de campeo ¡Eh, chico! ¡Raparezco aquí! Chicos, esto significa que si morimos vamos a reparecer aquí una y otra vez No podemos volver al mundo normal ¡Oh, no! No podemos volver al mundo normal muriendo ¡Oh, eso es realmente horrible! Pero bueno, ya vamos ampliando un poco la isla ¡Dagar, déjame el pico a mí, por favor! No, bueno, vale A ver si tú tienes más suerte, Nacho Sí, seguro que me tocan muchísimas cosas ¡Pues verás, Nacho, no lo pises! ¡Que nos da fuego a todos! ¡Hay que tener cuidado! ¡Hala, hala! ¡Un bloque invisible! ¡Un bloque hola! ¡Cuántas cosas hay! Espera, ¿qué? ¿Qué te ha tocado, Nacho? Creo que te ha tocado algo de lava ¡Me ha tocado un bloque de lava! ¡Fíjate! ¡Oh, espera, ¿qué? ¿Y con esto qué se puede hacer? No lo sé Prueba a meterlo en la mesa de grafteo ¡Oh, a ver! Voy a probar ¿Se podrá hacer algo? ¡Un momento! ¿Qué? Podemos conseguir lingotes de lava Puede convertirse en armaduras, herramientas o armas de lava Nacho, no entiendo nada ¡En serio! ¿Qué? Cada bloque es un lingote ¡Oh, sí, sí! Parece que sí, Nacho Entonces, ahora puedo hacer lo que yo quiera con esto No sé qué se puede hacer con esta cosa ¿Puedo hacer, por ejemplo, un palo de lava? No sé No entiendo nada Taga, recuerda que los palos se hacen con un bloque encima de otro ¡Pero espera, ¿qué? ¡Jo! Pues ahora solo tengo lingotes ¡Vamos, Nacho! ¡Hay que seguir picando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a picar todo lo que pueda! ¡Pony, chicos! Creo que deberíamos de utilizar los bloques para ir ampliando un poco más esta isla Tan cosas super aleatorias Fíjate, ahora soy un creeper Y quizá también encuentres la dentadura de mi abuela La tiré a la lava hace muchos años ¡Oh, Tony! ¿Por qué hiciste eso? Pues porque ella me tiró la Playstation ¡Oh, no puede ser, Nacho! ¿Me dejas de nuevo el pico? Como tú has conseguido muchos bloques Creo que deberías de ir ampliando esta isla ¡Sí! ¡También tengo una pechera de diamantes! ¿En serio? Aunque, chicos, se está desgastando mucho el pico Así que necesitamos hacer otro rápidamente ¡Oh, no! Si se desgasta el pico y no tenemos otro Nos quedaremos atrapados aquí para siempre ¡Oh, no, no, no! Aunque, espera un momento He conseguido crema de magma Vale, creo que estoy consiguiendo cosas muy pero que muy chetadas Solo necesito conseguir un poco más de lava Para así poder hacer lo que queramos Cada bloque es completamente distinto Esto es rarísimo Sí, es completamente extraño Aunque, esperad un momento, chicos ¡He conseguido dos bloques de lava! ¡No me había dado cuenta! A ver, voy a colocar por aquí esto Y he conseguido tener un palo de lava Sí, creo que necesito solo un palo más Chicos, además, creo que estamos en apuros ¡No tenemos comida! ¡Oh, no, 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 no! Vale, chicos, confiad en mí Quedan ya muy pocos bloques para conseguirlos Sí, 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 he conseguido otro palo Sí, 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 sí Vamos a poder tener otro pico de lava, chicos Se podrá hacer un pico de lava Espero que sí Por favor, a ver ¡Y sí! ¡Oh, creo que es con bloques, no con lingotes! Creo que los lingotes son solo para hacerse armaduras ¡Oh, no puede ser! Bueno, al menos me voy a hacer unas botas de lava A lo mejor eso sí que funciona ¡Espera! ¡Espera, sí, he conseguido unas botas de lava Y estas tienen resistencia al fuego ¡Sí, son increíbles! ¡Nos ha dado uno, se ha dado uno! Espera un momento ¿Qué? Cuando crafteo algo Se craftea también para todos mis amigos Esto es definitivamente genial Pero vamos, chicos Solo necesitamos conseguir tres bloques de lava Creo que los picos entonces se hacen definitivamente con bloques ¡Dagar, yo tengo uno por si lo quieres! ¡Ahí está! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Me va a venir genial, Nacho! Aunque lo malo de esto es que ya tengo el inventario lleno Como toca todo el rato cosas aleatorias Es un poco complicado tenerlo más vacío Pero bueno, vamos a ir ampliando un poco más la isla Justo por aquí Y chicos, tenemos que acercarnos hasta ahí ¡Es un templo de lava! A lo mejor ahí tenemos recursos O incluso podemos volver a casa Oh, sí, eso sería lo mejor Volver a casa, chicos ¡A conseguir algo de comida! Espera un momento Tony está volando ¿Espera qué? Que no, que simplemente es un bloque invisible ¡Ah, es un brujo! ¡Espera qué! Nacho, solo era un bloque invisible ¿Ves? Te puedes poner aquí ¡No pasa nada! Ah, claro Si lo había puesto yo No puede ser Has matado a Tony para nada Pero bueno, ¿qué importa? Vamos a seguir picando Creo que tienes que picar todo el rato sin descansar Ahí es cuando más cosas buenas te da ¿En serio? ¿Pero el pico se me va a romper en 15 roturas? Bueno, voy a probar A ver si hay suerte Espero que haya suerte Espero que haya suerte Por favor Hasta que se me rompa el pico ¡Vamos! ¡Te tiene que dar lava! ¡Vamos! ¡Yo no! Chicos, se me ha roto el pico ¡No, el pico! Aunque, un momento ¡Sí, sí, 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 sí! Chicos, he conseguido en mi inventario por fin Para tener otro pico Vamos a lograr sobrevivir No me lo puedo creer Esto sí que ha sido suerte, chicos Ahora sí que tengo un pico de lava ¡Oh, mira cómo sale! Este creo que es indestructible Un momento ¿Os ha dado un pico también a vosotros? ¡Sí! No entiendo nada ¡Qué raro! Ahora podemos estar entonces picando todos Aunque espera Me ha dado algo con una textura extraña Mejor lo voy a tirar ¡Qué raro! ¡Ahora vamos! Sí, chicos Ya podemos ir acercándonos hasta este templo Vale Voy a ir colocando algunos bloques por aquí Y vosotros ir picando Para conseguir más cosas chetadas ¡Pican muchísimo! Y esperar un momento, Nacho ¿Qué estás pasando? ¡Ay, estoy picando mucho! Bueno, mira Acabo de conseguir otros dos bloques de lava ¿Otros dos bloques de lava? Espera un momento Y ahora me pregunto ¿Me podré hacer con esto una espada de lava? Creo que todavía no me da para hacer eso ¡Job! ¡Menos mal! Aunque espera Voy a colocarme por aquí Todos estos bloques aleatorios Que he conseguido Y vamos a ir ampliando este puente Es muy difícil construir así ¡Job! Necesitamos muchísimos bloques ¡Sí! Desde luego Aunque espera No, ni siquiera puedo hacer unas losas con esto Puedo colocar aquí a un muro Aquí tengo ¡Espera! Tengo una cama, chicos Sí, con la cama podemos ampliar dos bloques más Sí, pero ¿ahora cómo construyes? Por cierto, mira mi gatito ¡Espera qué, Nacho! ¿De dónde ha sacado un gatito? ¡Pero de guascorro! ¡Espera qué! ¡Espera qué! ¡Espera qué! ¡Pero de dónde ha sacado tantos animales! ¿Cómo es que la gente se le ha caído a la lava? ¡Pobrecito! Chicos, he conseguido troncos de madera ¡Espera qué! ¡Troncos de madera! ¡Eso es! ¡Muchísima suerte! Vale, hay que ir por aquí con cuidado ¡Avi, dámelos, dámelos! ¡Cómodo! Ahora sí que podremos llegar hasta allí Me voy a craftear en la mesa de crafteo Esto Y ahora puedo hacer unas losas ¡Wow! ¡Ahora tengo 36 bloques! ¡Con eso se podemos llegar! Aunque va a ser muy difícil construir aquí encima de la cama Esto va a ser realmente complicado Aunque bueno, no, realmente no Como son losas es súper fácil Sí, chicos, creo que vamos a llegar ¡Vamos! ¡Quiero gastar ya el templo! Además, ahí podréis guardar a vuestros animalitos Y que vivan de una manera seguros y felices Espero que no se quemen en la lava Eso sí ¡Uh, uh, uh! ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Auch! Me he hecho mucho daño Esperad, chicos Recordad que no tenemos todavía comida No os hagáis mucho daño, ¿vale? ¡Oh, cuidado! Está todo hecho con lava ¡Ya que hay monstruos, chicos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Cuidado, nágar! ¡Defiéndete! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Oh, vale! Creo que están intentando atacarme algunos Pero no sé cómo puedo salvarme ¡Oh, no, no! Están atacando a los ¡Oh, no! ¡Lo estoy escuchando! ¡Hala! ¡Vamos a atacarlos! ¡Vamos, vamos, vamos! Espera un momento ¿Puedo verlo desde aquí arriba? Sí, les puedo pegar desde aquí ¡Oh, creo que sí! Les puedo pegar desde aquí A los guardias de lava ¡Vamos, chicos! ¡Matarlos! ¡A por ellos! Sí, acabo de matar a uno Creo que el pico de lava hace mucho daño Y si les hacemos daño desde aquí arriba No se van a dar cuenta De que les estamos pegando ¡Vamos! Este es el truco definitivo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera, ¿qué? ¡Toni, no! ¡Cuidado que vas a morir! ¡Vale! ¡Vamos matando a todos por aquí! Quiero ver el luz que esconden estos guardias ¡Oh, no! Creo que... ¡Toni ha muerto! ¡Estoy dentro, chicos! ¡Estoy dentro! ¡Bajad, bajad! ¿En serio? ¿Ya es seguro bajar? ¡Espera, no! ¡No es nada seguro! ¡No, Nacho! ¡Cuidado, no! ¡Ya te defiendo! ¡Oh, no, no! Vale, me quedan tres corazones, chicos ¡No quiero morir! ¡Caen más! ¡Pero sí caen de arriba! ¿Qué pasa? ¡Espera, ¿qué? ¡Oh, vale! Creo que ya está completamente vacío Menos mal, chicos ¡Nos hemos salvado! ¡Eso estuvo cerca! Todo esto ha sido gracias a mi estrategia del burro ¡Permíteme que dude eso, Tony! Aunque, esperad un momento, chicos ¡Los hemos vencido a todos! ¡Ahora sí que sí! ¡Podremos bajar hacia abajo! ¡Cuidado! ¡Vuala! ¡Aquí tiene que haber tesoros! ¡Oh, sí, sí! ¡Debe haber muchísimos! Pero hay que tener mucho cuidado al bajar, chicos Porque yo ya tengo muy poca vida Espera, tengo aquí algunos tablones ¡Perfecto! Y creo que ya estoy abajo ¡Oh, me bajé medio corazón más! Espera, sí hay cosas muchas todas Pero por fin tengo comida ¡Cuidado, Dagar! ¡Puede haber una placa de presión o algo! Espera, ¿qué? Parece que no la hay A lo mejor también se convirtió en lava ¡Qué extraño! Pero sí, por fin tengo pan y puedo recuperar mi vida ¡Hay muchísimo pan! Y esperad ¡Ahí hasta un escudo de lava! ¿Qué? ¡Madre mía! ¡Se ve súper épico! ¡Oh, sí! ¡Desde luego! Y ahora voy a ver qué más cosas hay en los cofres Creo que voy a soltar todas las cosas que no me sirven porque espera ¡Aquí hay redstone! ¡Sí! Mi bloque favorito ¡No me lo puedo creer! Y más bloques de lava Esto me va a venir completamente genial Y espera un momento por aquí todavía más bloques de lava un poco más de trigo ¡Y hay semillas! ¡Sí! ¡Hola! Podemos plantar cultivos ¡Es increíble! ¡Sí, desde luego! Lo mejor de todo es que aquí hay brotes de roble ¡Podemos plantar árboles! Incluso polvo de hueso aunque no tenemos tierra ¡Yo tengo tierra! ¡La conseguí antes! ¿En serio, Liao? ¡Qué suerte has tenido! ¡44 bloques de césped! Pues vamos ahora tenemos que salir de aquí rápido ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Por aquí rápido! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Aquí hay monstruos! ¡Pues espera! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Hay que acabar con ellos! Espera que tienen mucha vida estos guardias pero creo que sí acabamos con ellos ¡Sí! ¡Lo he logrado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cuidado! ¡Venirse por fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, Nacho! ¡Tienes que crear un puente para todos! ¡Vamos! ¡Tengo suficientes bloques! ¡Todos para arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No sé por qué siguen apareciendo más y más monstruos, Nacho! Creo que definitivamente se han enfadado de que consigamos tantos recursos ¡Corred! Lo bueno es que ahora vamos súper chetados Sí, aunque creo que la verdadera escapatoria de este sitio está ahí Vamos a tener que craftear aquí como una especie de zona de cultivos de árboles o algo así ¡Rápido! Tienes que plantar el árbol cuanto antes ¡Dagar! Sí, tienes razón Creo que lo voy a hacer un poco alejado de la isla por si conseguimos más brotes de árbol y así yo creo que está lo suficientemente bien Creo que lo voy a poner justo por aquí y espera ¿Tenía polvo de huesos? Sí, puedo hacer lo que quieras instantáneamente ¡Sí, nuestro primer árbol! Sí, desde luego ahora sí que podremos sobrevivir durante más tiempo y espera chicos creo que también tengo algunas semillas creo en eso nos podemos hacer alguna especie de cultivos para tener comida infinita ¡No, pero necesitaremos agua para eso! ¡Oh, es verdad! Necesitamos agua para los cultivos ¡Se me había olvidado justo eso! ¡Eso es lo peor! De momento solo podemos tener árboles entonces chicos sí que tenemos que escapar de aquí cuanto antes ¡Vamos, vamos! ¡Hay que picar esta madera! ¡Nos tiene que dar un montón de bloques! ¡Corred! ¡Oh, sí, sí, sí! Y aunque espera si lo pico con el pico lo picará más rápido ¡Espera que el pico también sirve para esto! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué bueno! Aunque Dagar antes conseguiste demasiada lava en el templo ¿no crees que puedes hacerte una armadura completa de lava? Espera ¿tú crees que eso es posible? Voy a venir a la mesa de crafteo y espera creo que lo mejor será que haga un cofre para ir seleccionando también las cosas que son mejores y peores porque tengo demasiadas cosas en el inventario ¿vale? Por aquí voy a dejar los escudos de lava y por aquí creo que voy a dejar absolutamente todo lo demás ¡Dagar yo voy a seguir picando a ver si nos da cosas épicas! ¡Oh vale! ¡Sí, sí, sí! Y espera he conseguido otro brote de roble ¡Oh qué suerte hemos tenido! Podemos tener más árboles justo en la isla y espera ahora que ya tengo el inventario más despejado puedo colocar por aquí estos bloques de lava para hacerme una pechera ¡Espera! Tengo que ponerlo uno a uno ¡Qué pereza! ¡Y otro brote más Dagar! ¡Mira tu inventario! ¿En serio Nacho? ¡Oh sí! Estamos teniendo mucha suerte ¿Por qué nos están tocando tantos brotes? ¡Un momento! ¡Fíjate! ¡Tenemos una pechera de lava! ¡Sí! ¡No sabía que eso podía existir! ¿Veis cómo mi invento era genial? Espera Abby ¿Tenías planeado que viniéramos a la dimensión de la lava? Pues no Entonces estar aquí es completamente un accidente no podemos darle las gracias a tu invento Sí, eso señora científica En fin voy a plantar por aquí otro árbol y espera ahora tengo también aquí unos huesos con los que puedo hacer más polvo de hueso y tener aún más árboles Espera que me he quedado justo aquí debajo Casi me aplasta Pero Dagar espérate mira lo que hay en esa torre un montón de guardias Un montón de guardias ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Y tienen todas armaduras de lava completa chicos tenemos que conseguir una armadura de lava completa y lo mejor habrá espadas de lava aquí No lo sé Dagar podrías intentar hacerte una Sí, tienes razón creo que me tengo que hacer un palo por aquí y otro palo ¡Oh no! Me voy a quedar casi sin bloques y espera un momento ¡Tengo una espada de lava! Pegar a los mobs hace que se queme en un momento ¿Alguien tenía algún huevo de mobs? ¡Sí! ¡Tengo aquí uno de aldeano! Pero no le pegues tal vez podríamos comerciar con él Bueno no sé si podremos comerciar con él si no tiene nada útil sí que le pegaré Espera que este aldeano literalmente no hace nada chicos así que vamos a probar la espada de lava ¡A por sí! ¡Oh! Espera que hace mucho daño Sí incluso Tony ha muerto Pero lo mejor de todo es que nos ha dado una espada a cada uno ¡Oh sí! Desde luego hemos tenido mucha suerte y Tony ha vuelto a aparecer aquí Pues nada chicos no hay manera de salir muriendo de aquí tenemos que vencer a esos monstruos ¡Oh no! Vale pues tengo por aquí bastantes tablones de roble así que ¿qué os parece si vais picando ese árbol y yo voy intentando hacer aquí un puente gigante ¡Amica! ¡Dagar vuelve aquí! ¡No te la vas a creer! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué has conseguido Nacho? ¡Un momento! ¡Me ha tocado una manzana de lava! ¡Eh! ¿Esto es en serio Nacho? ¡Sí! 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 ¡Nos la podemos comer! ¡Un momento! ¡Pero si se la ha comido Lía y nos la ha dado a mí! ¡Madre mía! ¡Cuántos corazones! ¡Hemos tenido mucha suerte chicos! ¡Ahora tenemos vida casi infinita gracias a la lava! ¡Ay espera Nacho! ¿Has gastado la madera en hacer un barco? ¡Uh! ¡Esto es súper divertido! ¡Ay Nacho! ¿Quieres estarte quieto? Aunque bueno hemos conseguido por aquí más brotes de robles ¡Sí chicos! Definitivamente la granja de árboles está dando sus frutos ¡Vamos! Hay que picar esto porque ya estamos muy cerca de llegar hacia la isla de los mobs ¡Hay que vencerles! Tal vez podríamos conseguir una estrella de lava ¿Una estrella de lava? ¿Abi? ¿Y eso para qué sirve? Pues para volver a casa evidentemente ¿En serio? ¿Se puede volver a casa con eso? Vale chicos ahora es muy importante no desperdicieis ninguno de nuestros recursos necesitamos llegar hasta ese sitio ya mismo ¿Que no despreciemos qué? ¿De qué hablas Dagar? Un momento Nacho ¿Has gastado la madera para hacerte una casa? ¡Uh! ¿Te gusta mi nueva casa? ¡Viene con cama incluida! ¡Ya se ha hecho Nacho! ¿Por qué gastas materiales en eso? ¡No puede ser! ¡Pasa pasa! Dagar ignora al Nacho ¿Deberías de hacer losas para llegar más lejos? ¡No es verdad! Casi se me olvida los bloques son como la mitad pero si lo hacemos con losas conseguimos el doble de resultados y ahora tengo 30 losas para llegar todavía más lejos ya estamos muy cerca chicos ¡Sí! 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 ¡Pero Dagar madre mía ahí hay un cofre ¿Qué tendrá dentro? A lo mejor es la escapatoria así que vamos, vamos, vamos vamos a darnos prisa ¡Sí genial! El puente por fin está construido chicos, chicos ya podemos ir a atacarlos un momento Nacho ¿Quieres venir ya con nosotros? Yo paso de ir a ningún sitio y aquí estoy súper cómodo ¡No Nacho! ¡Tú te vienes con nosotros! ¡Vamos a pelear! ¡Oh Dagar! Yo lo estaba pasando mejor en la comodidad de mi casa ¡No Nacho! ¡Hay que pelear! Y ahora tenemos las espadas de lava así que vamos ¡Hay que lanzarse a la batalla! ¡Vamos! ¡Vamos por ellos! ¡Hay que matarlos a todos! ¡Vamos por ellos! ¡Y aunque son muchísimo cuidado que nos tiren al infinito! ¡Sí, sí, 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 sí! Tienen mucha vida aunque creo que podemos con ellos ¡Hemos podido con todos! ¿Qué? ¡Somos súper fuertes! Las armas de lava parece que hacen más daño de lo normal ¡Sí, desde luego! Aunque he esperado un momento ¿Qué hay en este cofre? Lava mágica manzanas de lava Un momento chicos aquí hay cosas muy pero que muy chetadas palos de lava botas de lava y cubos de lava ¿Qué es esa lava mágica? No lo sé Nacho ahora deberíamos de probarlo pero estoy escuchando aquí a algunos monstruos más ¡Esperad chicos! ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que acabar con todos espera que hay otro más vamos son bastante duros pero espera que siga habiendo más torre hacia abajo vale hay que acabar con todos hay que acabar con todos ¡Mátalos! ¡Tiene que haber un secreto abajo chicos! Sí, desde luego ¿Por qué son tan y tan altos Abby? ¿Por qué salen monstruos dentro de tu universo de lava? No lo sé a lo mejor están protegiendo algo no sé puede ser aunque aquí parece que no hay nada más esta torre era muy extraña a lo mejor lo que estaban protegiendo era la lava mágica puede ser que esa lava mágica nos devuelva nuestra casa Sí, a lo mejor era lo que estaban protegiendo todos esos monstruos la verdad que ha sido todo bastante extraño voy a leer lo que dice clic para disparar lava y sig más clic para teletransportarse al lava ¿eh? ¡Espera que! ¡Hay un end de lava! ¡Qué raro! Sí, sí, eso es muy raro y espera ¿por qué dice que le de clic derecho? ¡Ah! ¡Que nos quema! Espera que ha spawneado como muchísimo fuego por aquí chicos esto es súper peligroso aunque a lo mejor también puede ser muy útil no sé si atreverme y darle safety click debería hacerlo ¡Oh, no sé, no sé qué va a pasar! Yo digo que lo hagamos pero antes tenemos que tener la armadura completa de lava ¡Oh, sí, es verdad! Solo tenemos la pechera y los pantalones espera creo que tengo los materiales suficientes como para hacerla entera así que perfecto voy a buscar por aquí un poco más de lava para hacerlo y luego voy a colocar todo esto por aquí todos vamos a tener las mejores armaduras de Minecraft aunque ¡oh, otra vez me he quedado sin espacio en el inventario! ¡Tengo demasiada porquería! ¡Jo! ¡Vamos, que solo hay que hacer unos pantalones y un casco! ¡Oh, sí, pero sigue siendo muy difícil! ¿Vale? Voy a colocar por aquí estos lingotes de lava y me voy a hacer el mejor casco de lava ¡Sí! Ahora creo que ya lo tendremos todos equipados ¡Oh, sí! Espera un momento ya solo nos faltaría entonces los pantalones ¡Sí, pero me pregunto si el ente es de lava el dragón también será de lava! ¡Oh, no lo sé, Nacho! Eso es algo que veremos ahora la verdad quedaría un poco de miedo si el dragón también fuese de lava, Nacho así que vamos a colocar esto por aquí ¡Espera que me he hecho otra pechera! ¡Soy estúpido! ¡Oh, genial! Así ya no hay lugar a ningún fallo ¡Espérate, chicos! ¡Fíjate! Estoy hecho entero de lava ¡Estamos muy chetazos! ¡Que lo pulse! 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 Esperad, chicos estamos en el ente pero todo es de lava ¡Qué raro! ¡Oh, no! ¡Mirad el dragón! ¡Ahí está! Esperad un momento pero el dragón también es de fuego ¡Hay que estar en la lava! ¡Oh, no! ¡Es muy peligroso! ¡Y me está matando! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Oh, no! ¡Tenemos que tomar las manzanas de lava! ¡Oh, sí, sí, sí! Ahora que tengo un poco de hambre sí, tengo muchísimos corazones pero, chicos ¿cómo podemos vencer al dragón, Abby? ¿Se te ocurre algo? Creo que es con el beacon que conseguiste en Ciudad Bloque ¿Con el beacon que conseguí en Ciudad Bloque? ¡Oh, no, no! ¡No sé si lo tiré! Espera un momento que sí lo tengo en el inventario ¿Y qué hago con esto? ¡Ponlo en el centro del dragón! ¡Corre! Espera, ¿en el centro? ¿Dónde se va a pasar el dragón? Vale, lo voy a poner aquí y espero que esto ayude a matarlo, chicos ¡Oh, no! ¡Está disparando! Sí, creo que la próxima vez que se pose sobre eso conseguiremos vencerlo ¡Espero que sea así! ¡Mira, mira! ¡Está tratando de destruirlo con el fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado con las bolas! Sí, es súper peligroso a ver si conseguimos que se pose ¡Ah! ¡Está todavía con esos resguardos de ahí! ¡No! ¡Esperad, chicos! ¡El dragón se va a posar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Espero que esto funcione! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, creo que activa el paro mágico! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se está desintegrado! ¡Se está desintegrado! ¡No hemos desintegrado! ¡Woohoo! ¡Gracias a ese paro! ¡Mira cómo se va el dragón! ¡Oh, sí! ¡Por fin lo hemos conseguido! ¡Se ha desintegrado! ¡Jejeje! ¡Y esperad! ¿Ya podemos volver a la ciudad? ¿Lo que es? ¡Sí! ¡Parece ser que sí! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Menos mal, chicos! ¡Ya estamos aquí! ¡Oh, sí, Dagar! ¡Pero mira tu cabeza! ¡Espera que... ¡Woohoo! ¡Pare más aventuras de Nacho y Dagar! ¡Suscríbete al canal y dale a like a este vídeo! ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlos ya mismo. ¡Adiós! ¡Adiós!